Música Ha llegado el momento de establecer comunicación en vivo con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía Muy buenas tardes compañera, le escuchamos Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de esta Nicaragua nuestra fuerte, bendecida, bendita siempre trabajando, siempre laboriosa siempre llena de esperanza, de alegría, de fe siempre, siempre soberana nuestra Nicaragua y aquí estamos todos y vamos siempre más allá hoy 23 estamos a 50 años de aquel día terrible, nefasto y bueno, la vida nos ha dado tanto que hay que agradecer a Dios porque estamos vivos y porque con la fuerza espiritual que Él nos da todos los días sabemos que debemos ir adelante y vamos adelante ayer por la tarde precisamente el comandante Daniel y yo conversábamos con la querida compañera Blanca Segovia Sandino Arauzo conversábamos ella estaba afectada de salud y me dijo yo sé que voy a salir adelante porque no hay de otra porque uno tiene que seguir caminando uno tiene que seguir avanzando uno tiene que seguir adelante y la oí tan fuerte tan bien y tan llena de espíritu como siempre porque como Daniel nos ha contado a todos ella nos daba fuerza una mujer espléndida llena de fortalezas y llena de amor por su Nicaragua y esta mañana amanecimos con la noticia de que había se había deteriorado su salud todavía más y que el pronóstico era reservado desde ayer estaba hospitalizada y un ratito después nos avisaron nos avisó Walter estaba ahí a la par de ella que pasaba o había pasado ya otro plano de vida estamos tristes porque sabemos que nos va a hacer falta a todos pero no solo aceptamos la voluntad de Dios sino que también sabemos que a los 90 años pleno 90 años de desafíos de retos de vida de vida y esperanza ya un poco se le oía cuando hablábamos que quería descansar que quería estar allá con nuestro padre celestial y con su papá y con su mamá la que no conoció porque como todos sabemos Blanquita Blanca Segovia falleció al dar a luz ella realmente no conoció a su mamá y también nos decía nos mencionaba siempre que cuando hiciera el tránsito a otro plano de vida quería que su cuerpo lo que quedara de su cuerpo físico reposara junto a lo que queda del cuerpo físico de su mamá y debemos cumplirle Blanca Segovia heroína Arauz de Sandino está allá en San Rafael del Norte incluso hicimos un trabajo dedicado amoroso recuperando la casa donde ella vivió y donde trabajó y donde fue heroica defensora de la soberanía nacional de nuestra Nicaragua y organizando el museo que trabajamos con los morales el alcalde León y lo pudimos abrir y disponer de todos esos recuerdos esas reliquias y esa memorabilia en términos de fotografía y documentos que cuentan su historia noble la historia de la mamá de Blanquita y allá entonces estará ella cumplirá su sueño nosotros vamos a cumplir junto a sus hijos la voluntad de ella de reposar junto a su mamá hemos estado en comunicación con Julio su hijo con Walter con Augusto y bueno sabemos con Rosita que la cuidó con tanto esmero desde hace más de 20 años creo con todos ellos y viendo que como sabe nuestro pueblo la voluntad expresada la última voluntad que expresan nuestros seres queridos antes de partir de respetarse para el tranquilo descanso de su alma decíamos que estamos tristes pero cuánto ejemplo cuánto cuánta inspiración nos deja Blanca aquí está aquí está con nosotros Blanquita Segovia ya no vamos a poder llamarla por teléfono para conversar para oír sus recuerdos ya no vamos a poder felicitarla en el día de la madre en el día de su cumpleaños en el 18 de mayo el aniversario del matrimonio y aniversario también del cumpleaños del general no vamos a poder hacerlo por estos medios de comunicación terrenales pero desde nuestros corazones nuestras almas siempre vamos a estar aprendiendo de ella escuchando sus palabras viendo su ejemplo y reconociendo ese rol que siempre jugó con las causas de la justicia y las causas del amor como su padre inspiradora luchadora nuestra Blanquita siempre estará con su familia con sus hijos y con todos los que la hemos querido y respetado tanto a lo largo de nuestra vida oímos su voz oímos sus consejos y todavía ayer por la tarde como decía eso de las cuatro de la tarde Daniel y yo hablamos con ella y nos pareció tan fuerte nos pareció tan llena de vigor que sabemos que nos deja una vida vigorosa y el deber de ser valientes el deber de ser como debemos ser los nicaragüenses como somos dignos defensores de nuestra patria bendita dignos defensores de nuestro honor nuestro decoro nuestra soberanía nacional Blanca Segovia inspiración de tanto aquí estamos con vos aquí te tenemos aquí te resguardamos y aquí también resguardamos y cuidamos a tu familia inmediata que siempre estuvo también al lado tuyo al lado tuyo guardando tu salud y guardando también ese legado porque la la memoria es prodigiosa y Blanca tenía muchos recuerdos de todos sus tiempos los distintos tiempos a lo largo de la vida y recuerdos que eran enseñanza que le sonría nuestro Cristo Jesús en ese tránsito hacia la vida eterna que le sonrían los ángeles los santos nuestra madre María que la acojan como nosotros sabemos que la acogerán en su regazo en su brazo y se cumplirá su sueño de estar con su papá de estar con su mamá y estar con ese firmamento ese patrimonio heroico de nuestra Nicaragua bendita siempre libre aquí estamos y esta tarde vamos a estar también en el acto de recordación conmemoración honra a nuestros seres queridos que partieron como consecuencia de la tragedia hace 50 años vamos a comprometernos a seguir luchando para que cada vez tengamos mejores condiciones de vida y mejor organización para enfrentar retos como los eventos sísmicos volcánicos las inundaciones las sequías todo lo que nos ha dejado por un lado las condiciones naturales como los volcanes y las fallas geológicas y todo lo que hemos creado como parte de nuestra locura climática nosotros los seres humanos así que aquí estamos compañeros compañeros a mañana de 24 y con tanto acontecimiento pues uno le resulta difícil sentir como en otro momento los colores de la navidad pero sabemos que esta es la vida en un momento algo doloroso en un momento algo que nos llena de gozo pero en todos los momentos vivir con esperanza y con amor y compañero compañera vamos a estar entonces recordando estos 50 años en el compromiso de que los próximos que ya no veremos por supuesto tal vez una parte de ellos serán mejores para todos porque sabemos estar juntos porque todos juntos es que vamos adelante este fin de semana mucha actividad que resguarda nuestra policía nacional mañana está el plan navidad el banderillazo y también tenemos la salida hoy a el cambio de régimen de mil cuatrocientas personas que pasan a convivencia familiar beneficio legal de convivencia familiar para estar precisamente en sus hogares y empezar Dios mediante que Dios nos ayuda a todos que les ayuda a ellos una vida nueva tenemos también compañeros servicio de agua potable mejorando en Chichigalpa ferias de alimentos y festivales todo esto para estos días comida familiares desde el INTA y el sistema nacional de producción también tenemos la continuidad de los programas de educación en el sentido de los colegios infraestructura que se está entregando en Nagarote en San Marcos en León y en otros municipios del país vamos a estar la próxima semana presentando el plan nacional policía y ministerio de educación de educación y de seguridad vial seguridad y educación para la seguridad vial vamos a estar trabajando en eso también y luego tenemos la noticia buena la alegría del reinicio de la ruta de la empresa portuaria nacional y la alcaldía de San Carlos pudieron abrir a partir del día de hoy para promoción turística para promover visitas a esos rincones paradisíacos de nuestra Nicaragua en el barco en el barco Solentiname que empezó a movilizarse a través del río y del lago gran lago de Nicaragua desde el día de ayer también estamos iniciando en los próximos días la construcción del malecón y el puerto ahí mismo en San Carlos y esperamos en Dios tener la capacidad para estar desarrollando este proyecto y entregarlo antes de que concluya el año venidero puerto San Carlos esto está ubicado ayer estuvo por ahí el miércoles estuvo por ahí el compañero Virgilio Silva malecón y todo tipo de locales para el turismo para la familia ahí mismo en las instalaciones del nuevo puerto tenemos también energía eléctrica en San Carlos comunidad La Cigüeña un millón de Córdoba y también iluminación pública se entrega quinientas sesenta y dos luminarias para tres mil perdón un momentito tres mil quinientas familias quince mil protagonistas quince mil quinientas en el centro de Tipitapa así es como vamos adelante compañeros compañeras con mucha esperanza cantando siempre al amor a la esperanza a la vida y siendo capaces de transitar de navegar todas las rutas de la existencia los momentos difíciles los momentos duros los momentos de alegría y sobre todo y a todos las familias lo recomendamos cuidémonos en estos días cuidémonos en las carreteras cuidémonos en los balnearios cuidemos la salud vamos a los centros de vacunación mantengamos actualizadas las vacunas la fecha de inmunización actualizar que estamos pendientes de aplicarnos las vacunas necesarias para protegernos el ministerio de salud no descansa estamos en todas partes estamos en los lugares de recreación turística estamos en los balnearios estamos en los barrios trabajando para promover y preservar salud le pedimos al divino niño al niño bello que su nacimiento y su llegada nos traiga más esperanza más fuerza de espíritu más capacidad para seguir luchando para seguir trabajando para seguir venciendo ese es nuestro mejor regalo de Navidad que tengamos salud que nos cuidemos que tengamos armonía en las casas en los hogares y que con la energía creciente que nos conocemos vayamos adelante transformando más y más nuestro país para el bienestar y para el bien común abrazo grande de nuestro comandante de Daniel y de todos nosotros es nuestro el porvenir bueno como empecé aquí está la blanquita aquí está en su Nicaragua aquí está con sus hijos sus nietos sus familiares aquí está con todos todas las y los nicaragüenses que la hemos admirado y querido todo el tiempo aprendiendo de ella abrazo grande compañeros vamos ahora a conocer el programa de las honras fúnebres y también el día en que será ella llegará a estar con su mamá allá en San Rafael del Norte un gran abrazo compañeros compañeras que tengamos un buen día mañana y sobre todo mucha unión mucho cariño mucha familia que sepamos agradecer al padre por los bienes y los dones que nos da el bien el bien es ese bien que está en nuestro corazón y el bien es todo lo que vamos logrando también con nuestro trabajo y las condiciones que se van creando en el país para seguirnos respaldando unos a otros abrazo grande compañeros mucho amor gracias 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 gracias